Tengo que ir a la noche de padres en la guardería. Papá os acostará. Adiós, mamá. Adiós, Lena. Adiós, Ana. Sed buenas. Papá está abajo en el salón. Vale. Tengo una idea, Ana. Me disfrazo de fantasma. Luego bajamos sigilosamente y asustamos a papá. ¡Sí! ¡Guay! Este es el disfraz. Yo te guío. ¡Bú! ¡Buah! ¡Qué susto! Tengo que trabajar un poquito más y luego veo las noticias. Poned un poco de música en la habitación. Quiero ver las noticias. Ah, ya han terminado las noticias. Niños, ¿dónde estáis? ¡El baño! ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué? Solo estamos bañando a nuestras muñecas. Primero vamos a vaciar esto. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y ahora a cepillarse los dientes. Pero no estamos cansadas. ¡Eh! ¡No os vayáis! ¡Que os pillo! Venid aquí. Hay que cepillarse los dientes. ¡Lucha de almohadas! ¡Lucha de almohadas! ¡Ah! Ahora veréis. ¡Uh! ¡Ah! Ahora se acabó. Papá, ¿construimos una cueva? Venga, vale. Entra. Ana, sal. Papá ya está dormido. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a dormir también. ¿Puedo dormir contigo? Sí, claro. Buenas noches. ¡Qué tranquilidad! Todos están durmiendo. ¡Ha funcionado de maravilla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Os ha gustado el vídeo? ¡Pues dadle a me gusta! Y suscribiros a nuestro canal. Así no os perderéis nada. ¡Adiós!